El siguiente en caminar por la tabla es un emprendedor con la música en la piel. Hola, tiburones. Mi nombre es Luis Enrique Pérez Maturino y soy el creador de la empresa Traco Trums. En mi infancia tuve la gran fortuna de crecer en una familia dedicada al oficio de la herrería. Y al pasar de los años aprendí todas sus técnicas. Ya en la juventud me di cuenta que tenía las habilidades de tocar la batería y se convirtió en mi segunda gran pasión. Una idea fusionó estas dos pasiones y se creó Traco Trums. Una empresa dedicada a la fabricación de instrumentos de percusión con diseños innovadores, compactos y profesionales. Entre los principales productos tenemos la batería acústica, tenemos congas y tenemos baterías infantiles. No ocupan espacio, simplemente se necesita un metro cuadrado para su armado. La puedes guardar debajo de la cama, en un clóset o simplemente la puedes recargar en la pared. El costo de una batería Traco está entre los 5 mil y 6 mil pesos. Comparada con los 8 a 10 mil de la batería más económica que existe en el mercado. Y sin ninguna garantía de sonido. Yo quiero crecer, quiero crecer y estoy pidiendo 150 mil pesos por el 10% de mi empresa. A ver Luis Enrique, una pregunta. Sí. ¿Cuáles son tus ventas anuales? Neto, antes de que conteste, ¿no quieres pasar a darle a la batería? No. ¿Quién sabe? ¿Quién se anima? A ver yo, yo le echo. No la vayas a romper. No la vayas a romper. Oye, ¿y el sonido? O sea, ¿no necesitas todo el resto? No, no, no. Tócala, tócala. A ver. ¡Ahí! ¡Ándale! ¡Bravo! Suena a poca madre. O sea, sí le sabes. Muy bien. Sí se escucha cañón. Bueno, a ver, ventas. En 16 y 17 y 18 vendí 150, 150, 180, 150, porque es mi capacidad de producción. A ver, ¿y el año pasado cuánto vendiste? El año pasado vendí 150. Ok. Por lo que entiendo, desde el 16 hasta el 21 están eso. Sí, es 150, 180, 150. Sí, Luis Enrique, es porque estás vendiendo todo lo que produces. Es tu capacidad de producción. Sí, exactamente. Es mi capacidad de producción. ¿De cero cuánto tiempo te llevas en hacer uno? En una de estas baterías me llevo más o menos alrededor de cuatro días. ¿Cómo es el equipo que tienes para hacer las baterías? O sea, de gente. No, estoy solo. Ah, ¿estás solo? Estoy solo. Yo fabrico todo. ¿Todos los materiales que yo estoy viendo en esta batería, todo lo fabricas tú? Sí. ¿Y cómo produces el sonido sin todo lo que tradicionalmente vemos en una batería? El metal es muy resonante. Junto con la membrana que viene siendo el parche, hacen el sonido especial. A mí hay un tema que me tiene un poco indeciso de apoyarte, Luis. Lo que pasa es que realmente yo tengo alrededor de 80 productos. En todo ese tiempo fui diseñando, fui diseñando. Son bases, son bases para congas, son bongos, son timbales. Es casi la mayoría de instrumentos de percusión. No son demasiados diferentes tipos de productos como para que te concentres en un mercado. Sí, de hecho, vamos a ponernos bien. Si yo me concentro solamente en las baterías, es exactamente un buen mercado. ¿El dinero que posiblemente te daríamos, Luis Enrique, sería para solamente las baterías? Solamente para las baterías. Te has preguntado el por qué ha sido tan flat los 150, independientemente de las manos, ¿no? ¿No crees que también sea un tema de durabilidad, estoy inventando, o de sonido o algo? Porque suena como que ya llevas varios años, desde el 16 para acá, no creciendo las ventas. No, lo que pasa es precisamente eso, que mi capacidad ahorita de producción es exactamente, si se fija cada año, exactamente el mismo precio, la misma ganancia. Luis Enrique, me preocupa que vengas por una inversión tan baja que siento yo que no te va a ayudar en nada, y lo tengo que decir así, y yo por esa razón estoy fuera. Ok. ¿Cuál fue tu utilidad del 2021? Fueron 500 mil pesos. No, 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 espérame, espérame. No puede ser. ¿Cuál fue tu utilidad del 2021? Ah, del 2021 fueron los 150 mil, porque vendí... Vendí 250 mil pesos con una producción de como de 50 baterías. A ver, entonces creo que nos dijiste un poquito mal los números. Vamos a volver a empezar. Sí. Ajá. Ponte que 2020, ¿cuántas fueron tus ventas? Ah, las ventas. Fueron como de 280 mil pesos. ¿2,021? Sí, como 250. Ok. ¿Y de eso cuánto te quedó? Como 150 mil pesos. ¿Y del 2020 también 150? Sí, 150. Ok. Luis Enrique, creo que necesitas meterle mucho a la venta, mucho al marketing y dejar de inventar nuevos productos. Sí. Yo no te voy a hacer una oferta. Yo estoy fuera. Sí, claro. Gracias. ¿Cómo vas a crecer? O sea, con este dinero, por ejemplo, piensas contratar gente. ¿Cuál es tu idea? Sí, voy a contratar dos personas. Dos personas. Si tú pudieras producir más, ¿venderías toda tu producción? Sí, claro. Sí, claro. Luis Enrique, yo te voy a decir algo. Yo pienso que hay un riesgo importante precisamente por este estancamiento de ventas. Por lo cual, yo solamente le entraría por el 15%. Pero si logras convencer a uno o dos sharks a que le entren conmigo para apoyarte. Yo voy contigo. Ahí está. Voy con el 15% también, ¿ya? Compartimos siete y medio cada uno. Yo también quiero que una persona como tú necesita que le echemos un poquito la mano. Ok. Si me aceptan, entro igual. Claro que sí. De acuerdo. A ver, la oferta entonces quedaría... Entramos tres sharks. Sí. Te daremos lo que vienes a buscar. 150 mil pesos, pero por el 15% de participación en tu compañía. ¿Tenemos trato? Tenemos trato. Bienvenidos. Bienvenidos. Trato hecho. Bien. Felicidades. Muy bien. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Éxitos. Muy emocionado por llevarme a tres tiburones. Yo creo que son para mí los mejores. Y pues a darle con todo. Creo que está muy confundido y ahí es donde van a tener que echarle la mano porque dejó cinco o seis años ahí en la mesa de crecimiento. Y con 150 mil pesos no creo que vaya a ser el diferenciador. Qué bueno que lo quieras. Quizá no. No estoy criticando nada, ¿eh? A mí no me gustó plantearlo. Está bien, pero es justo para mí este tipo de proyectos en donde necesitan mucha ayuda. Sí. Y creo que por el monto de inversión, pues podemos dar una buena ayuda y ver qué pasa. Claro que sí. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Hola, mijo. ¿Bien? ¿Cómo te fue? Nos fue excelente, diría yo. Agarramos tres tiburones. ¿En serio? ¡Guau! Cerramos trato, mamacita. Te quiero agradecer por todo tu apoyo. Siempre has estado ahí conmigo. Ya sabes que para eso somos una pareja. Muchas gracias. Te mando besos. Adiós. Tenemos una oferta que no podrás rechazar. Y esta vez no hablamos solo de mostrarte el dinero. El ingenio mexicano no para. Sigue, sigue. El ingenio mexicano sigue. Y es hora de llevarlo a otro nivel. Para estar dentro, solo necesitas dos cosas. Ganas de acompañarlos y mentalidad de tiburón. Tenemos un trato. Shark Tank México. Todos los viernes a partir del primero de julio. Por Sony. Hola. Si crees que la evaluación no estuvo correcta, suscríbete al canal de Shark Tank México. Si crees que estuvo muy alta, suscríbete de todas maneras y explícanos por qué.